El lampago era un saino, era el caballo de estima de su amor, Rafael Romero. Cuando paseaban al moro, se miraba tan bonito que empezaron a apostar. Toda la gente decía que aquel caballo venía especialmente a ganar. Cheques, billetes y pesos le sobraron de puntas el domingo en la mañana. Por la tarde las apuestas pasaban de cien mil pesos que me sacó pagabana. Y ya se hizo el churri. Cheques, billetes y pesos le sobraron de puntas el domingo en la mañana. Y ya se hizo el churri. Cheques, billetes y pesos le sobraron de puntas el domingo en la mañana. Pensaba en todo el dinero. Andaba a tribir ramírez, también viviendo a Valenzuela paseando ya los caballos. Los corredores de Fara, dos buscadores. El triunfo, los dos, eran buenos baños. Por fin vieron la salida y el moro salió adelante con la intención de ganar. Caminés, letupe al salino y arriba de medio pasto, que estaba el moro más atrás. Leonardo Yáñez, enano, compositor de mi corrido, a todos pide disculpas. Aquí se acabaron dudas, ya no está y no llegó a Crieta, y perdió el moro de Cumpas. Gracias. El aplauso para Mari y seguimos así con Lauro. Gracias. Gracias.